Sí, estoy muy contento porque estamos presentando el hockey de Buenos Aires, el hockey para todos en Rodríguez, acá en Rodríguez. Es un sueño que teníamos hace algunos años con Sandra Isola y hoy lo pudimos concretar gracias al apoyo del gobernador, de Daniel Scioli, del secretario de Deporte, Alejandro Reyes y todo su equipo, y el intendente Rodríguez. Ya lo presentamos la semana pasada en José de Paz, un municipio vecino, hoy en Rodríguez, la semana que viene es San Miguel, y así sucesivamente, vamos a ir a todos lados. Es un proyecto que vino para quedarse, para que se mantenga durante el tiempo y que los chicos tengan una posibilidad de jugar al hockey, que es un deporte popular, ya no es más un deporte elitista como era hace 20, 30 años, y que pueda llegar a todas las clases sociales para que los chicos puedan venir a jugar al hockey. Lo único que tienen que hacer es ir a la dirección de deporte, averiguar en qué institución se hace la actividad y en qué horario y qué días y venir a jugar. Donamos palos, bochas, equipamiento de arquero, así que contentísimo. Carlos, a diferencia de otros programas, este programa específicamente fue idea tuya, el proyecto va a presentar tuya. Sí, en realidad no, de ninguna manera aceptaría que sea algo solamente personal, sino que, como te dije antes, con Sandra y sola un montón de gente, que el proyecto está puesto en marcha en Salta, tenemos más de 7.000 chicos jugando al hockey en toda la provincia, y cuando todos piensan que el hockey solamente es para los clubes privados, nosotros queremos llegar a toda la gente. Y bueno, queda demostrado acá que en el Polideportivo Municipal, este polideportivo tan lindo que tiene Rodríguez, tenemos la profesora Eugenia y dos profesores más que se van a integrar a la actividad para que puedan hacerlo y que puedan venir todos los chicos que tengan ganas de jugar al hockey. Lo único que tienen que hacer es tener ganas y venir, invitar a otro amigo del colegio, y bueno, cada vez vamos a tener más chicos, se va a multiplicar, seguramente a fin de año va a haber cientos de chicos que juegan al hockey, así que a mí me pone contento.